Tuvimos a Spider-Man en el final de temporada de Invencible Bueno, más o menos, solo tuvimos a Legend Spider Pero tiene la misma voz del Spider-Man de Andrew Garfield Así que yo me emocioné como si lo fuera En fin, hablemos del capitulazo Que admito que no supera el final de temporada pasado Pero si mantiene un gran nivel de calidad Si nos damos cuenta, toda la temporada fue muy psicológica para todos nuestros personajes La idea de Armstrong, Levi y Mark era lo más esperado Y mientras lo lleva a través del multiverso Podemos ver que Levi no solo odia a Mark por lo que le hizo en este universo Sino en todos También es una forma de entender por qué Armstrong odia Invencible Pero también hay que entender que son todas las voces que tiene en su cabeza Que son todas las versiones del multiverso con las que se fusionó Diciéndole qué hacer y cómo son las cosas Cuando el real nunca odió a Mark En el viaje de Invencible, además del universo de Spider-Man barato Se nos dio a entender que también conoció a Batman Se escuchó la música de la serie animada También estuvo en el universo de Fortnite y en el de Mac Max Son buenos detalles El clima de la pelea llegó cuando Mark se dio cuenta de lo que le hizo a su madre Y por más planeado que tenía todo Levi No se dio cuenta que Mark se estaba conteniendo Y ya cuando Mark fue en serio liberando a su lado Bill Trumita Se dio cuenta que Levi no era tan fuerte Y lo dejó, pues Dejó la cara como un tomate aplastado Obviamente eso lo traumó Él no sabía qué le iba a hacer eso O sea, sí iba con la intención Pero iba a terminar en lo típico del héroe Dejarlo noqueado y ya Mark logra volver a su universo Gracias a los guardianes de un futuro alterno Y la Ick de ese futuro le revela que siempre estuvo enamorada de él Algo que va a ser importante en las futuras temporadas Pero ahora mismo Mark tiene que lidiar con el trauma que le dejó la pelea con Levi Y aunque Ceci lo intenta ayudar Nadie podía entender muy bien lo que pasó Tiene miedo de sucumbir a su lado Bill Trumita Y volverse como su padre Algo que se lleva tratando durante toda esta temporada El final también me pareció un poco abrupto con Mark e Ick Ok, no le dijo nada Pero pensé que veríamos algo de la guerra de Invencibles O del nuevo traje de Mark Lo que sí se nos avisó es el futuro escape de Omni-Man Con la ayuda de Allen Pero nada, aunque esta temporada tardó en llegar Para mí mantuvo la calidad que a nivel narración y acción Si tuviera que darle un puntaje final a la temporada Lo haré este fin de semana analizándola mejor Pero dime tú qué opinas de este final